¡Dije que me dejaran sola! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? El Pasha no me necesita. Ya basta. A mí no me mientas. Sultana, yo... No me lo niegues a mí. Lo tomaste, ¿verdad? ¿Qué? Hablo del diario. Lo tomaste. ¿Dónde lo has ocultado? ¡Dámelo, rápido! No sé nada. ¿Se perdió el diario? Quiero ese diario. Encuéntralo y tráemelo. De otro modo hablaré con Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha, ¿cómo está el harén, Zumbul? Ni las aves pueden volar aquí. Vigilo a todos cuando entran y salen. Las concubinas no pueden salir de sus aposentos. Si no, Allah no lo permita. Bien. Bien. Pasha, nos preocupa la condición de la sultana Atise y la madre sultana. Las noticias son buenas, pero estará allí un tiempo. Oh, gracias, Allah. Pasha, usted... ¿Usted envió a la señorita Firial aquí? Lo hice. ¿Tienes algún problema? No, no. Usted lo sabe. La señorita Firial ya no pertenece al harén del sultán. No es apropiado que esté aquí. Y usted tampoco lo desea. ¿Qué debo hacer ahora, Pasha? Tú debes hacer lo que las normas dicen que hagas, Zumbul. Pasha, si le parece bien, esperaré a que regrese la señorita Daye. Hasta entonces permanecerá aquí. Medirle. Atise. ¿Qué sucede? Sultana. Ya, ven. Siéntate. La comida está lista, Sultana. ¿Dónde desea comer? Regresemos, madre Sultana. Quiero regresar a mi palacio. Sería mejor que permanecieses aquí un tiempo más. Quiero ver a Ibrahim. Lo necesito mucho. ¿Qué sucede, madre Sultana? Llévame a casa. Pasha, solo quería decirle algo, por favor. Quiero! Cristiano, madre Sultana. ¿Qué sucede? ¡Gracias! ¡Gracias! Le traje un poco de jarabe. La reconfortaré y le dará paz. No quiero nada. ¿Qué le sucedió a mi señorita Firial con ojos brillosos? ¿Quién le dio tristeza? Dímelo y acabaré con su vida. Acaba con mi vida. Quizás pueda hallar algo de paz. Que Alá nos proteja. ¿Cómo haría algo así? Si algo te lastima, yo siento el dolor. Vamos, bebé. 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 Señorita Firial, ¿aún está dormida? Vete, por favor. ¿Qué es esto? Cualquiera que la viese pensaría que sufre por amor. Vamos, vamos. Las muchachas causaron un desorden allí. Ve y mantente cerca de ellas. Zumbulag. Déjame en paz. Mírame bien. ¿Quién eres para hablarme de ese modo? Dije que te levantes. ¡Levántate! Si tú eres el acto del Arean, yo soy la institutriz de su majestad. Ve y haz tu trabajo. Institutriz. Eso es el pasado. Ahora no eres nada. No me hagas enfadar o te juro que haré que te echen de aquí ahora. Sobrepasas tus límites. ¿Qué es esto? Uno libera a la princesa y la otra está en la cama todo el día. No puedo trabajar así. Entonces no lo hagas. Vete. Tú vete. Ay, por Allah, que he hecho para merecer esto. Ibrahim Pasha. ¿Ha llegado su majestad? No, Pasha. Pero tengo que hablarle de algo. Si debes decirme algo, habla. Pasha. La señorita Firial. ¿Qué pasó ahora? Permití que permaneciese aquí. Pero ella olvidó sus límites. Pasa el día entero en su habitación y llora. Le preguntamos si tiene un problema y no dice nada. Ella se ha convertido en un problema. No me respeta. No obedece las normas del Arean. Debo echarla de aquí. No hay necesidad de esperar a la madre sultana. No pierdas tiempo. Ve y búscale una pareja apropiada. No le preguntes a nadie, sino cómo podremos manejar el harem. Oh, Pasha. Bien. Con su permiso. Por Alá, ¿por qué has regresado? Ibrahim Pasha me ordenó que viniera. ¿Me han llamado? Conoce tu condición. He hablado con Ibrahim Pasha. Quiere enviarte al viejo palacio. ¿Qué significa? Significa que pronto te casarás con la persona apropiada para ti. Espérame. ¡Alto! Ven aquí. Ya basta. Ven. Señorita Piriala, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Amén. Sultana, está cansada. Debería descansar. Estoy bien. Puedes volver al palacio. La madre Sultana me ordenó que me quedara aquí hasta el regreso del Pasha. Cuando venga Su Majestad, dile que estaré en mi palacio. Ibrahim Pasha. No me eche. No lo haga. Sé que ahora no me quiere en su palacio, pero por favor deje que me quede. Haré lo que usted diga. Pero no haga esto. No haga que me case. Por favor. ¿Dónde está su diario? ¿Qué haces aquí? Vete. ¿Por qué juegas con la muerte? Vamos, dime por qué estás aquí. Te mataré. Te mataré. Suéltame. Te mataré. Señorita Fideal, ¿qué haces? La mataré. Suéltame. ¡Basta! La mataré. Voy a matar. ¡Basta! 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 ¡Suéltame! ¡Vete inmediatamente! ¡Afuera! ¡Suéltame! ¡Afuera! ¡Voy a matarte! ¡Lo juro! ¿Qué es lo que haces? Van a echarme. Me echan el palacio. Van a echarme. Ibrahim. Sultana. Oh, mi amada. En su ausencia el palacio estaba tan vacío, silencioso, oscuro. No puedo seguir separada de ti. Me siento más fuerte cuando estoy contigo. No puedo superar este dolor sin ti, Ibrahim. ¿Dónde está Firial? ¿No la vi? Ya no es necesaria aquí. La envié a Topkapi. Bien. Bien. ¿Estás bien, Sultana? Llora otra vez. ¿No lo oyes? La voz de Mehmet aún está en mis oídos. Como si me llamase. Sultana, nuestro hijo está con los ángeles ahora. Nuestro señor lo ha llamado. Y está feliz y en paz. ¿Y nosotros, Ibrahim? ¿Qué no sucederá? Nuestro amor es nuestra protección. Nos salvará. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Sultana. Me arrodillo frente al amor. Creo en el amor. De la misma manera que creo en Allah. Tengo una lealtad infinita. Hacia mi familia. Si me crees, agradecele a Allah. Quiero que confíes en mí y creas en el amor que siento por ti y que ese amor durará para siempre. ¿Me crees, Sultana? Te creo. Lo recuerdo. Abrázame, Ibrahim. No me dejes. Solo creo en ti. Solo creo en nuestro amor. Si perdiese eso, ¿qué haría? ¿Qué haría? Seguro que hay un problema. Habla de tu dolor. Si no hablas, no lograrás tener paz. No hay nada que decir. Tú me caes bien. Quiero ayudarte. Pero si no hablas, no podré hacer nada. No esté triste, señorita Daya. Estoy segura que hallaré un camino para mí. No sabes que te enviarán al viejo palacio mañana. Allí te atenderán un tiempo y luego buscarán una persona apropiada para casarte. ¿No puedo permanecer aquí hasta que me casen? Por favor. Por favor. Sultana, bienvenida. Señorita Firial, qué bueno que te veo. Agradezco mucho los servicios que me diste. Sé que estuviste a mi lado y dirigiste el palacio. Es mi deber, Sultana. Quiero olvidar todo lo que sucedió. Y tú también. ¿Esto es tuyo, Firial? ¿Esto es tuyo, Firial? Así es. Estaba en mis aposentos. Se debe haber caído mientras limpiaba. Yo estaba buscándolo. Muchas gracias. ¿Mi madre está en sus aposentos? Sí, Sultana. Sí, Sultana. Gracias.